Él viene ganando, se quiere acercar al líder Boca. Su gente fue hasta Lanús, ovación para el Tigre Gareca. Del lado de enfrente, el Granate, que muestra a Pavone como titular. Y es el Día de la Madre, por eso las chicas se lucen en Paso a Paso. ¡Feliz día, mamá! Dice el trapo. Y esta chiquilina eligió venir con el papá y a mamá la dejó en casa. Para los periodistas, esperando para los periodistas. Gracias. Acá está, pochoclo para los periodistas. Que Lanús lo ha ganado hoy. ¡Vámonos, Lanús, todavía! Con el pocho, clero, Granate, comenzamos el partido. Javesazo para atrás de Ortiz. Parece complicarlo, va a Rovero, pero justito en la línea. La termina sacando el buen arquero Vélezano. Y atentos en la otra área, precisamente Ortiz y Braguieri a los manos. Tazos limpios, pero claro, avívense muchachos. Al lado del árbitro lo estaban haciendo. Y se ligaba en la amarilla. El más interesante en Vélez en el comienzo es Augusto Fernández, el número 8. Que probaba de derecha. El partido se jugaba de esta manera. Metiendo, metiendo, metiendo. ¡El tanque pavone! Recibe la patadita de Augusto, que después le va con todo a Balbi. Pita, Béli, goy. Y miremos al tanque pavone. Que precisamente va a hablarle al árbitro. ¡Ey, cobrame la falta! ¡Ey, me mete la patadita! Reclamaba el ex hombre de River, que intercepta el tiro de Camorra Nessi. El primero que pateaba la luz al arco, se la daba en el 14 en la cabeza. Tiro libre para Vélez. El mago Ramírez que jugaba como punta. No podía con Márquezín. Y el más interesante, seguía siendo Augusto. Va para un lado, va para el otro. Saca un buen centro. Y Gols termina cerrando, tirando la pelota al córner. ¡33 minutos! Buena jugada colectiva de Lanús. La empieza Valery. Hay una buena diagonal para Camorra Nessi. Que saca el centro. Y Beligoy dice, ¡ay, penal! No duda, Emiliano Papa es el que mete la mano para el árbitro del partido. Por eso la amonestación para el ex hombre de central. Y acá vemos en el centro, que parece pegarle en el pecho la pelota. Sobre todo, parece no haber intención del número 3 de Vélez. Sin embargo, para Beligoy hay penal. Protestas de Papa con el juez de línea. Pero ninguna valía. Ya estaba cobrada la pena máxima. Y el que la va a cambiar por gol es Diego Valery. El capitán de Lanús, el número 33. Con el 1 a 0 para Ed Granate. Que abría la cuenta en Guide y Arias en el sur. Schurrer no lo festeja. Todo el banco sí lo hace. Lanús estaba al frente. Sin haber hecho más que el equipo de Gareca. Vamos, vamos, vamos. Ahora sí hay que empezar a jugar. Porque había demostrado un poco el equipo Granate. Acá está la repe de Valery. Que cambia el penal por gol. Y después el saludo con el médico. Con Donato Villani. Era momento de festejar para el Granate. ¡Granate! Nada más falta menos para volvernos a ver. Cantaban los de Lanús contra los de Banfield. Pero a los 42. Gran pared de Vélez entre Ramírez y Canteros. Y Tito, el número 14 del Fortín. Marca el 1 a 1. Con un golazo realmente espectacular. Vale la pena ver de nuevo toda la jugada. Tras el centro que rechazaba Marchesin. Ramírez la abrió para el costado. Papa se la dio a Tito Canteros. Que tiró la pared con el mago Ramírez. Que metió un tacazo. Y la puso en el segundo palo. El número 14. Lo gritan todos en el banco. Menos Gareca. Que lo llama rápidamente a Papa. Le pide atención. El Tigre lo vive con tranquilidad. Y Vélez empataba el partido merecidamente. Acá está el tacazo de Ramírez. Y la definición de Tito Canteros. Saludos a la madre. A mi señora. A mi cuñada. Y a una vecina. ¿A una vecina también? Sí. Le deseo mucha felicidad para todos. ¿La dejó a todos? Seguimos a ver a la luz. Sí, eso. A ver si por lo menos le contamos dos puntos a boca. De trampusa venía el pocho clero. Que le mandaba salud a la vecina. Además de la mujer. Empezamos el complemento. La luz tocaba. Pero le faltaba profundidad al equipo granate. Vélez sin embargo jugaba mejor. Franco. La baja en el área. La domina. Y lo terminan bajando al número 20. Vélez y goy ahora dice que no. Que no hay penal. El árbitro del partido. Franco no lo puede creer. Y vemos en la repetición que Bragueri se lo llevaba por delante al correntino nacionalizado México. El Tigre Gareca y el Turuflores dominan con una tranquilidad inaudita en el banco de suplentes. Y mientras tanto Vélez seguía dominando el partido. David Ramírez prueba. Le queda Franco. Y Marchesin se juega todo. Termina salvando lo que era el segundo del Fortín. Dolorido Guille Franco. Juega rápido este tiro libre Vélez ahora. Atiene el mago Ramírez. Toca con Augusto. Y él el que le va con todo es Diego Bragueri. Quien ya había visto la malilla en el primer tiempo. Por eso Beligoy le muestra la segunda. Y Lanús queda con 10 hombres. Faltando 15 minutos para el final. Panchazo tremendo del ex hombre de central. No hay dudas que está bien expulsado. Esguince de tobillo izquierdo para Augusto Fernández. Que se pierde la revancha contra la Católica por Copa Sudamericana. Él es y va a buscar el segundo. David Ramírez. Desurda la tira a cualquier lado. No estuvo preciso a la hora de definir el mago. El Tigre Gareca quería precisión para tocar la pelota. Y atentos a esto. 41 minutos. Escalavella por y derecha. Lo baja Pavone y se gana la amarilla. Quiso ayudar el tanque. Terminó complicando las cosas. Tiro libre recto para Vélez. Lo ejecuta Papa. Y la pelota termina dentro del arco de Marchesin. 2 a 1 Vélez. Ahora sí lo grita el Tigre Gareca con los puños apretados. En el final del partido. Como mira la hora el Tigre. Vélez conseguía la ventaja. Todos lo abrazan al tan Ortiz. Que dice, y bueno, sí. Si es mío, yo lo festejo. Muchachos, yo no tengo problema. Saludos de todos. En la repetición vamos a ver que pega en la pelada de Guido Pizarro. Quien había ingresado en Lanús. Pero es muy dudoso el autor del gol. Lo cierto es que Schurrer queda con la boca abierta. Vélez gana 2 a 1 el partido. Y el tan Ortiz dice, sí. Si me lo dan a mí, yo lo festejo como propio. Cierto es que Vélez pasaba a ganar el encuentro. Y su gente festejaba de esta manera. Vos sos el campeón. Cantaban los del Fortín. Pitazo de Belligoy. Y triunfazo del equipo de Gareca. Que sumó tres puntos claves. Ponemos en ventaja. Y bueno, nos cuesta mucho manejar el partido. Se nos escapan por jugadas a veces un poco aisladas. ¡Gracias! ¡Gracias!